Libro, 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 libro Y seguimos, seguimos En la línea del éxito Producciones OKR Y con dedicatoria especial Allá para el amigo Marcelo Desde Atapa, Huecutla, de Reyes, Hidalgo Ahí está Lo que te gusta Hola pues, por supuesto, saludos cordiales A toda mi gente bonita, gente bailadora Y de esa noche En vivo y en directo A todo color ¡Sí, señor! ¡Ujumba! Oiga, oiga, oiga Ahí está Como siempre El ritmo y el sabor Sergio Posturas Vengase al baile Vengase a bailar ¡Ahí está! El ritmo y el sabor ¡Viene la ricura! ¡Viene la ricura! ¡Bueno! Y con dedicatoria especial Allá para el amigo Marcelo Allá para el amigo Marcelo Desde Atapa, Huecutla, de Reyes, Hidalgo El ritmo y el sabor ¡Viene la ricura! ¡Viene la ricura! ¡Viene la ricura! ¡Ey! 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 Lo que le gusta, mi gente Lo que le gusta Tu-chu-i, 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 tu-chu-i Salud, Salud, Salud Salud, Salud, Salud Salud, 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 Salud Salud, 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 Salud Salud, 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 Salud Se ha contentado, porque le toqué el Tao Tao, María Salome Se ha contentado, porque le toqué el Tao Tao, María Salome Y le mandamos saludos ahí para el amigo Layo De ya de Chomachico, que radica en el D. Distrito Federal Vamos a bailar, vamos a bailar Ya se conectó, María Salome, porque le gustó el Tao, yo le toqué Ya se conectó, María Salome, porque le gustó el Tao, yo le toqué Por favor, no, no, déjalo Estás curiosa, te quiero por placer, con mis notas María Salome, te quiero por placer, con mis notas María Salome María Salome El Grupo Fugazo El espectáculo del pueblo ya Ya se conectó, María Salome, porque le gustó el Tao, yo le toqué Ya se conectó, María Salome, porque le gustó el Tao, yo le toqué Tú estés curiosa, te quiero por placer, con mis notas María Salome Tú estés curiosa, te quiero por placer, con mis notas María Salome Sabor, sabor Para toda la gente Ahí está Lo que estaban esperando Lo nuevo, nuevo Grupo Fugaz El espectáculo del pueblo Para ti Guas No, no, no No, no, no No, 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 no Lo new No, no, no Crepo Fugazo La Espejete bonita Vóngase a bailar Vóngase a bailar En esa noche El espectáculo del pueblo La Cintura 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 Que bonito, que bonito la baila Veremos chiquillas, bailando, bailando, pero bonito Y gente de hoy, jale Para la gente de Xochitlipan Les saludamos en esta noche Gracias por el apoyo Al porteta y a Hualica ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Lo que te gusta! Señoras y señores, amiguitos y caballeros ¡Ahí está! ¡Lo que te gusta! Para todos los locutores Ahí en la radio Les saludamos Señor Rafael Hernández Rivera Allá para Daniel Allá por El vocero guaseto Sí, señor Cerro Pazos Tropicales Con tristimiento Ahí está Ahí está la tercera producción A través de producción A través de producciones AGM Y estudios Tu amudo digital Platón Sánchez Sera Cruz ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! Allá para el ingeniero Alex Alex Trejo Y familia Saludos Ahí quedó Este lindo tema De las tropiclásicas Bueno pues Para toda la gente que nos acompaña Regresa a mi vida Regresa a mi vida Regresa a mi vida Que triste me siento ahora, que te has ido de mi vida Si tus brazos y tu risa, quien vendrá a curar mi herida Quien vendrá a curar mi herida, si tus brazos y tu risa Desde que tu me dejaste, mi vida no vale nada Quien aliviará mis penas, y si tu no regresaras Y si tu no regresaras, quien aliviará mis penas Y si tu no regresaras, que triste sería mi suerte Pues no quiero ya la vida, mejor que venga la muerte Y si tu no regresaras, que triste sería mi suerte Pues no quiero ya la vida, mejor que venga la muerte Mejor que venga la muerte Mejor que venga la muerte Algo Mi gente de Monterrey Allá por la colonia Los Auses Para todos los vacacionistas Allá por Distrito Federal Muy con amor Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Caliendo Va de nuevo, va de nuevo Ahí ganó La agrupación fugaz El espectáculo del pueblo El espectáculo del pueblo Grupo fugaz Grupo fugaz Que triste me siento ahora Que te has ido de mi vida Si tus besos y tu risa Quien vendrá a curar mi herida Quien vendrá a curar mi herida Si tus besos y tu risa Desde que tu me dejaste Mi vida no vale nada Quien aliviará mis penas Y si tu no regresaras Y si tu no regresaras Quien aliviará mis penas Y si tu no regresaras Que triste sería mi suerte Pues no quiero ya la vida Mejor que venga la muerte Y si tu no regresaras Que triste sería mi suerte Pues no quiero ya la vida Mejor que venga la muerte Mejor que venga la muerte Mejor que venga la muerte Como cosa Por toda la República Mexicana Oídalo, oídalo Ando borracho Tomándome mi tequila Y en cada trago Siento que se va tu amor Para toda la gente que nos acompaña Para toda la gente pesada Para toda la gente pesada Para el espectáculo del pueblo Siento borracho Tomándome mi tequila Y en cada trago Siento que se va tu amor Maldita suerte Maldita suerte Que a mi nunca se me quita Me abandonaste Y dejaste un triste adiós Maldita suerte Dime Dios mío ¿Cómo arrancarla de mi alma? Si en cada trago Quiero correr a buscarla Ando borracho, quisiera morirme ahora Pero la muerte no me quiere llevar Ando borracho, tomándome mi tequila Y en cada trago, siento que se va tu amor Maldita suerte, que a mi nunca se me quita Me abandonaste, y dejaste un triste adiós Dime Dios mío, cómo arrancarla de mi alma Y en cada trago, quiero correr a buscarla Ando borracho, quisiera morirme ahora Pero la muerte no me quiere llevar Dime Dios mío, cómo arrancarla de mi alma Y en cada trago, quiero correr a buscarla Ando borracho, quisiera morirme ahora Pero la muerte no me quiere llevar Dicen que me andan buscando, que me quieren agarrar Rueguele a Dios no incontable, porque le puede pasar Mi gente se me enloquece, cuando lo ordeno matar Yo mucho tiempo fui pobre, mucha gente me obligaba Empecé a ganar dinero, las cosas están golpeadas Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada Yo me paseo en Hidalgo, en liche y en el año Dos hombres en la cajuela, con un cuerno en cada mano De vigilancia, dos carros, por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando, mientras tenga compradores En los Estados Unidos, allá existen los mejores Con tan cien kilos de polvo, como comprar unas flores Quiero mandar un saludo, a todos y todos los presentes Amigos que están conmigo, y también a los ausentes Brindemos por las mujeres, las traigo siempre en mi mente Mi orgullo ser hidalguense, lo digo donde yo quiero Estado de muchos gallos, donde se encuentra prisionero Pero ese gallo más bravo, rescata a su gallinero Tengan cuidado señores, andan buscando a la muerte El miedo no lo conozco, para eso no tuve suerte Soy cerca de Huecuta, tierra de puros valientes Andanle pues, ahí quedo para los temas bonitos Salve, 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 salve Salve, salve, salve Allá está la música de banda electrónica Y se baila zapateado A toda la gente de diferentes lugares Pasen a bailar Y el saludo va Ahí va el señor Rodríguez Bautista, compadre Amigos colegas, diversión el trópico El espectáculo del pueblo Grupo Fugaz Zapatelo el bonito, zapatelo el bonito Y con esto nos vamos hasta allá por Xochitlipa Allá por Pocuantitla Por Tatecasla Se baila, se baila bonito De vuelta y vuelta Levantando el polvo, levantando el polvo Y se baila sabroso, se baila sabroso Porque usted lo pidió El espectáculo musical Jugarse en vivo Siga bailando, siga bailando Siga bailando Baila saludito Ahí para Aurelio Aurelio, zapatelo el bonito Siga bailando, siga bailando Porque nuestra música sigue Y la historia tiene que continuar Y que bonito se baila Seguro, seguro Seguro, seguro Y bailando, bailando Entrando, pero bailando Seguimos bailando, seguimos bailando Uy, 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 no más Jeje Y eso Qué saborcito, qué saborcito de la trompeta Y para Tremendisimo con Tremis Ahí vamos, ahí vamos Ándale pues, porque yo otro de los temas bonitos A ritmo de banda A ver que sí, por supuesto, bailes Continuamos Ándale, ándale Bailes a la, bailes a la zapateado Para todo nuestro público de Pauatlán Ahí está Lo que le gusta Claro, claro Y le mandamos un saludo Ahí para la ruta Pauatlán Que escucha, primo Claro, claro, claro Es a ritmo de banda Señoras y señores A la mitad de su caballero Todos y todas a bailar Ándale, ándale Ani, ándale al ro Ándale, ándale Ándale, ándale Ándale, ándale Ándale, ándale Ándale Ándale, ándale Ándale, ándale El espectáculo del fondo La Activación ¡Jugar! Para todos y cada uno de ustedes Amigos bailadores Que nos acompañan en diferentes lugares Gracias, muchas gracias Pásenla bien Sí señor, sí señor Seguimos bailando, seguimos bailando A ver a las comadritas Que acaban ya midando Miran a la mar, miran a la mar Cuánta gente bailando compadre Claro, claro Quienazo total Aquí en Pabasdán y Dardo Estamos en vivo Y grabando A través de Producciones AFM Records La línea Que marca los éxitos Saludos hoy para el señor Juan y Rodal Familia El espectáculo del pueblo Grupo Y para los conductores De tu suelo compadre Para Mario Ernesto Anemonato Miquito de Cosbajo También mandamos saludos A los muchachos del stock Que por acá También nos acompañan Mira nomás Báilesela, báilesela Gracias a ellos Todo ha salido muy bien Y sigo bailando, sigo bailando Y el sabrosito Y así suena Engruperísimo ¡Adiós! Limónato Dalí ¡Adiós! ¡El másperrón! ¡Adiós! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡La buena música del Grupo Jugás! ¡El espectáculo del pueblo! ¡Sí señor! Con la cervecita a la mano, con la cervecita a la mano ¡Saludcita! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ándale pues! Aquí es uno de los temas grandes de la música de banda electrónica ¡Venga la música! ¡El espectáculo del pueblo! ¡Ruto Fugás! ¡Oye nomás, oye nomás! ¡Eres los temas de un recuerdo! ¡Si va bailando, si va bailando! ¡Esto no se acaba! Se baila, se baila zapateado señoras y señores Con ritmo y sabor Saludos hoy para mi compadre José Méndez El peluquero Y para mi gemecito Manuel Francisco Para toda la gente de Pauaclan Le mandamos un saludo especial para todos y cada uno de ustedes Gracias por acompañarnos A toda la gente que ya se encuentra bailando Pásela bien Y le pongo saludos El Palaparnael Con Alexis Bailando sabroso Y gente de Candelaria Ánimo, ánimo Amigos palegas Paraíso musical Saludos Que recuerdos por allá por Amigos de las chacas Y ya para la gente de Santa Cruz Y ya para el Güero Mundial Saludos ¡Jujú, pa! ¡Jujú, pa! Para la familia Medellín Para la familia Medellín Bailando, bailando Con los cervecitos en la mano Ahí para el señor Pedro Adiós El H24 Y ahora con Jujú, pa! Y ahora con Jujú, pa! Ahí está, ahí está ¡Ale! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Álele pues! Suena así ¡Ay, no más, ay, no más! Él estaba dedicado para toda mi gente bonita de Bogotá Y para toda la gente circunvecina que también nos acompaña Le mandamos el saludo cordial Para toda la gente de Tehuatlán Saludos Ferretera a las cuatro huastecas El espectáculo del pueblo Grupo Fugaz ¡Vale, Boquenano! ¡A la vuelta, vuelta! ¡Báilele, báilele! ¡Eso! ¡Uy, uy, 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 no más! Y seguimos bailando, seguimos bailando Pero zapateado, zapateado ¡Claro, caro! Le mandamos saludos Ahí para la raza de la papa Para el amigo Chelo El tío renaciendo ¡Queenie! ¡Aquí suena! En este país el amor Bando 930 Muy buen amigo con Rafael Hernández Rivera ¡Un saludo para todas las bandas de Pauatlán! Ahí para la familia José Antonio Hernández ¡Pauatlán! Y también le mandamos salud cordial Y para la familia de Francisco Ramos ¡Uy, no más! ¡Eso, eso! Tercer volumen de grabación ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Reciba el saludo cordial! ¡Y para el grupo de libertad musical! ¡Para toda la gente! ¡Para toda la gente que se tenga bailando! ¡Ánimo, señores! ¡Muevase, muevase! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Qué rico está esto! ¡Qué rico! ¡Rico para bailar! ¡Qué rico para gozar! ¡Jujú! ¡Báilele, báilele! ¡Y qué te lo es, San Francisco Guasalingo! ¡Saludos! ¡Bailando bonito, bailando bonito! ¡Eso me gusta, eso me gusta! ¡Y para toda la Huasteca! ¡La Veracruzana! ¡La Hidalguense! ¡Y la Potosina! ¡Y este es el Grupo Fugaz! ¡El Espectáculo del Pueblo! ¡Claro, claro! ¡Bailando bonito, bailando bonito! ¡Y para el señor Agustín Andrés! ¡Qué bárbaro! ¡Se quedó uno de los temas grandes! ¡El ritmo de banda! Bueno, pues complacido para nuestro público ¡El ritmo de banda, venga! ¡Aiza, Aiza! ¡Bailando sabroso, San Francisco Guasalingo! ¡Bailando sabroso, San Francisco Guasalingo! ¡Y vaya saludito! ¡Ahí para Aurelio! ¡Ánimo Aurelio! ¡Apateandole bonito! ¡Asa noche! Amigos, colegas, ¡Atención musical! ¡Viste de Chapotita! ¡Oigan a más, oigan a más! ¡Qué rico está esto! ¡El Espectáculo del Pueblo! ¡Ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru! ¡Fugaz! ¡Eso, eso! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Huy, no más! ¡Huy, huy, huy, huy! ¡Sigo bailando, sigo bailando! ¡Apa, mi gente de Chupatito! ¡Ay para el amigo Lion! ¡Mi gente de Macheta! ¡Oigan, oigan a más! ¡Para todos los bailadores! ¡Báilense la bonita, bailense la zapateado! ¡Ahí está lo que estaban esperando! ¡Desde el pueblo y para el pueblo! ¡El Grupo Fugaz! ¡El estilo único! ¡A lo claro! ¡Mi gente de Moctisla, Candelaria! ¡Barrio 7! También le mandamos saludos a los amigos, colegas, Luco Condesa Musical ¡Qué bonitos recuerdos! ¡Allá por Zapopan, Calixto! ¡Lien Concharro! ¡Y Salón El Coliseo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ya no va a bailar más! ¡Cuánta gente bailando, cuánta gente bailando! ¡Para las comadritas! ¡Ay, mojas! ¡Qué ricos para esto! ¡Cucupa! ¡Saludos para las chinitas! ¡De Pauatlán y Lago! ¡Oiga, oiga! ¡Allá está! ¡Como siempre! ¡La buena música! ¡Del Grupo Fugaz! ¡De Pauatlán y Lago! ¡Para todos y cada uno de ustedes! ¡Y gente de Nueva Huesla! ¡Saludos colegas! ¡De oscuridad musical! ¡Un saludo especial allá por Ante Santipa! ¡Allá para el señor Juan! ¡Saludos! ¡De parte de Marcelo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahí para el cuerpo de vigilancia! ¡Echándole ganas por ahí, compadre! ¡Queremos que el Valle salga sanamente! ¡Claro, claro! ¡Noche inolvidable para toda la gente! ¡Ándale pues! ¡Ahí quedó uno de los temas grandes! ¡Y suena de la siguiente manera! ¡A ver! ¡A ver pues! ¡A ver pues! ¡Nosotros nos vamos! ¡A ver que decimos adiós y nos vemos en la próxima! ¡Así que para cualquier evento social! ¡Estamos a su orden de Zayampa, Guatán! ¡A los teléfonos 789-4880-413! ¡A los teléfonos 77-17-08-72-76! ¡Cualquier evento social! ¡Gracias, muchas gracias! ¡También mandamos saludos allá para la gente de Chiquimicatitla! ¡Mochilas Valle! ¡Saludos! ¡Y gracias por el apoyo brindado! ¡El espectáculo del pueblo! ¡Fugaz! ¡A también le mandamos saludos cordiales! ¡Ay para la gente de Zayampa! ¡Ay para el Chubis! ¡Almo mi gente de Monterrey! ¡Ay para el Salón Perro Carrilero! ¡Ay para el amigo! ¡Oliterio! ¡Gracias de Zayampa! ¡A lo claro! ¡Siga bailando! ¡Siga bailando! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya hemos llegado a la parte final! ¡Y es el tercer volumen de grabación! ¡Ante todos ustedes! ¡Señoras y señores! ¡Tamites y caballeros! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos ponemos a la amable consideración de todos ustedes! ¡Para cualquier evento social! ¡El Pauaclet Hidalgo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias amigos y amigas! ¡Pásenlo bien! ¡Siga bailando! ¡Siga bailando! ¡Bailando bailando! ¡Está pateando en el bonito! ¡Y para la familia Flores! Agradecemos también al ingeniero de grabación Alex Trejo y también para su familia ¡Saludos! ¡A la familia Ramos Hernández! ¡Que también nos acompañe! ¡Gracias! ¡Y dice! ¡Hey! 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 ¡Jujú! ¡Para! ¡Es para el amigo! ¡Con el doctor Santos! ¡Y a Huatepa! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal y no olvides darle like al vídeo y activar la campanita!